Saludos amigos, hoy os traigo las super skills de Gary Lineker Lo que pasa que esto en nuestro país salió bajo el sello de Herbe y con el título de Emilio Butragueño Football 2 y en este caso la opción 1 que sería la de entrenamiento Pero bueno, que ya os digo que lo que hizo Herbe en este caso fue empaquetar lo que eran estos dos juegos originales de Gremlin y sacarlos al mercado en el mercado español como Emilio Butragueño 2 Pero vamos, que una jugada yo creo que a nivel de marketing para competir yo creo que con el Mitchell Football Master que estaría prácticamente saliendo a la par por parte de Dynamic que en este caso era la competencia Y bueno, antes de que os lo avance ya pues evidentemente la comparación entre Mitchell Super Skills y las super skills de Gary Lineker o este Emilio Butragueño 2 pues salen ganando claramente desde mi punto de vista las super skills de Mitchell están mejor realizadas tanto a nivel de gráficos como de jugabilidad como de entender qué es lo que hay que hacer en cada una de las pruebas etcétera, etcétera, etcétera y sobre todo una cosa muy importante y que en este Emilio Butragueño 2 o mejor dicho Gary Lineker Super Skills sí que tiene y que casi que mejor que no lo hubiera tenido y es el hecho de tener algunas pruebas donde tenemos que usar el joystick o las teclas en modo Daily Thompson de Caldon en este caso me vais a permitir que haya escogido la dificultad más sencilla porque realmente después de las vacaciones de verano yo no estoy para mover el joystick así a izquierda y a derecha o las teclas en fin, aquí por ejemplo tenemos que hacer unas flexiones y además es bastante complicado porque cuando pulsas digamos izquierda y derecha izquierda y derecha bueno, cuando estás ahí digamos moviendo el joystick o pulsando las teclas de izquierda y derecha para que la flexión se dé por válida fijaros que hay veces que intentamos subir y parece que no la da por válida el programa pero la sensación que yo he tenido al final es la de que ese movimiento hay que realizarlo con una aceleración es decir, uno empieza haciendo un movimiento de izquierda a derecha suave y conforme te vas levantando de lo que sería el suelo pues hay que hacer que ese zigzag en la izquierda y la derecha tanto joystick o teclado pues cada vez lo tengas que hacer con mayor velocidad la siguiente es una fase de barras que es bastante sencilla que en este caso es hacer lo mismo pero arriba y abajo arriba y abajo nos permite avanzar digamos en el recorrido este otro pues hay que alternar lo que sería izquierda y derecha pulsando el botón de disparo y luego fijaros también un poco en lo que aparece en el marcador a la izquierda que por un lado tenemos dos termómetros que curiosamente hay que interpretarlos al revés es decir, el primero sería el índice de cansancio el de la izquierda ahora vamos a realizar una segunda prueba de barras que es lo mismo, es arriba y abajo, arriba y abajo para avanzar y como os decía, el marcador de la izquierda es el marcador de cansancio con lo cual no nos interesa que suba y el marcador de la derecha sería el índice de la sed que nosotros tenemos entonces, o mejor dicho, de las reservas de agua que nosotros tenemos entonces cuando el segundo marcador, el de la derecha empieza a disminuir, empieza a descender entonces tenemos esa especie de garrafa que tenemos ahí abajo y lo que tenemos es una opción para beber agua entonces cuando bebes agua pierdes tiempo pero por lo menos el marcador de la derecha sube que es lo que nos interesa por ejemplo, ahora estoy bebiendo y luego también tenemos otro botón para descansar y así digamos que el termómetro de la izquierda baje el objetivo en este caso sería que el de la izquierda estuviera por la parte baja y el de la derecha lo tuviéramos lo más alto posible luego arriba del todo, a mano izquierda pues también es interesante ver sobre todo el marcador de tiempo que tenemos en la parte superior la parte superior nos marca el tiempo que tenemos para poder completar con éxito la fase actual entonces ahora mismo tenemos poco más de un minuto pero bueno, nos queda simplemente una pesa que levantar entonces bueno, pues ahora mismo estamos descansando para mantener un poco el nivel de cansancio en los niveles aceptables nos sobra demasiado tiempo incluso completamos el último levantamiento de pesas que nos quedaba y pasaríamos un poco a lo que sería la siguiente parte dentro de estas super skills la primera parte sería la que acabamos de ver que sería una especie de parte dentro del gimnasio y ahora ya salimos al campo para realizar una prueba de toques de toques de balón que además esa prueba la tenemos bastante similar en el Mitchell Football Master en la parte de super skills pero como veis las comparaciones pues resultan bastante odiosas este Gary Linek o Emilio Gutragueño pues la parte de realizar los toques es bastante fea como veis no hay ningún tipo de sonido tampoco mientras realizamos las pruebas encontrar el punto exacto donde darle con la rodilla o darle con el hombro o con el pie pues es bastante complicado a mí me ha costado unos cuantos días encontrar el punto si os fijáis donde dice por hacer pues al principio teníamos del 1 al 9 numerados que son los tipos de toques que tenemos que hacer pues por ejemplo el 1 creo que es con la cabeza el 2 y 3 creo que es con el con el hombro probablemente con el hombro izquierdo ahí lo tenemos o con el hombro derecho bueno en este caso sería el hombro izquierdo del personaje derecho según la vista del jugador y luego el 7 y 8 y 9 que me quedan serían ya toques con los pies o toques realizando giros hay veces que automáticamente el sistema dice que no que no vale el toque que hemos hecho no le gusta y entonces no lo da por válido y tenemos que repetirlo son colores simples sprites con muy poca definición a mi personalmente me ha defraudado muchísimo este juego nos quedan 7 y 9 que sería el pie derecho de Emilio Butragueño y ahora ya cualquiera de los pies haciendo giros ah no el de los giros ya está hecho entonces simplemente nos quedaría el pie derecho correcto básicamente podríamos incluso quedarnos con el pie digamos en posición no hace falta hacer el movimiento justo cuando la pelota vaya a caer encima de nuestro pie es decir podríamos dejar el pie preparado para cuando llegase la pelota en ese momento pues que contase como completado teníamos que haber hecho pues 5 con la cabeza 3 con los hombros 5 con las rodillas 5 con el cuello 6 con los pies y 4 giros 4 es golpeo con giro incorporado una vez hemos terminado esta que sería la segunda sección pasaríamos a la tercera y última la tercera y última pues es también una combinación de de pruebas ya ahora ya sí dentro del césped y que bueno también algunas de ellas se parecen un poco a a las que tenía el Mitchell Football Master por ejemplo la primera con la que vamos a empezar es una especie de recorrido donde tenemos que ir haciendo zig zag sobre los conos pero fijaros un poco en el marcador que tenemos arriba tenemos aproximadamente unos 10 minutos que en realidad sería tiempo más que de sobra para poder realizar todo el recorrido entre los conos pero no me preguntéis por qué porque yo todavía no he conseguido averiguarlo hay momentos en los que se ve que algo no lo hago bien y entonces de repente fijaos ahí me lo está haciendo de repente sufro una penalización de 10 segundos ahí por ejemplo o sea los segundos van de uno en uno es tiempo real pero hay momentos donde empiezas a pues no haces lo que tienes que hacer que yo no he logrado averiguar qué es exactamente lo que hay que hacer y entonces pues vas sufriendo penalizaciones hay otra penalización que sí que la entiendo y es que si te pilla el scroll por la parte baja de la pantalla pues entonces el tiempo empieza a disminuir a gran velocidad es como si fuera el segundero que tenemos pues de repente se convierte en una especie de como si fueran centésimas de segundo entonces van a esa velocidad con lo cual el tiempo que se nos va reduciendo se nos va reduciendo a gran escala nuevamente a mí me parece que esta prueba la prueba de bueno esto se combina que de repente aparece el balón nos lo quitan digamos de los pies y aparece en medio de esas dos banderas entonces según el manual lo que tenemos que hacer es acercarnos coger el balón y chutar como si las dos banderas fueran la portería y meter el valor meter el balón por en medio pero vamos que ya os digo que es que no tiene mucho sentido y esta misma prueba por ejemplo en el Mitchell Football Master está muchísimo más conseguida los sprites son más grandes alrededor de cada cono aparece unas flechitas como diciendo este es el camino que tienes que realizar cosa que aquí también aparece reflejado pero si os fijáis aparece reflejado en la parte baja de la pantalla en lo que sería la parte del marcador donde dice no pierdas el tiempo no pares etcétera qué es lo que hay que hacer mientras que en el Mitchell aparecen sobre impresos en el propio césped alrededor de cada cono cuál es el movimiento que tienes que hacer alrededor de cada cono y además tienes que soltar el balón de los pies porque si lo llevas pegado en todo momento pues entonces te penaliza este juego yo he estado jugándolo sobre todo esta última parte y me ha recordado pues un poco al asterisk en la india aquello de hay variables que controla el código del juego pero que como no se las enseñan al jugador pues no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer o sea yo esas veces que me penaliza 10 segundos no sé exactamente por qué me lo está por qué me está penalizando ¿no? ahí por ejemplo me está penalizando y estoy pasando por en medio de los dos conos que es lo que parece más natural ¿no? que hay que pasar por en medio de los conos aparte entiendo que también estoy siguiendo las indicaciones de las flechas que aparece ahí es decir ahora por ejemplo me está diciendo a la derecha es decir pasa por la derecha del siguiente cono y luego por la izquierda del otro en fin es un poco que no he llegado a enterarme muy bien entonces bueno al menos he conseguido llegar al final del trayecto y poder completar lo que sería todo el recorrido del juego así que tampoco me da por buscarle tres pies al gato si alguien lo consigue averiguar pues que me avise intentaremos hacer no sé una versión más elaborada quizá fijaros que ahora nos queda tres minutos poco más de tres minutos nuestro indicador de cansancio ya está bastante bastante a tope con lo cual eso va a hacer que realmente a lo mejor el juego me obliga a descansar si me obliga a descansar pues estaré perdiendo más tiempo dos minutos y poco más para poder terminar esta fase que esta fase termina cuando se termina todo el recorrido de los conos y las banderas de repente aparece una portería un portero y ahí sí que hay que meterle gol al portero porque además solamente tenemos una oportunidad y si no le metes gol pues entonces te toca repetir ahí lo tenemos aparece el portero moviéndose un poco siguiendo nuestra estela y el gol se marca pues siempre por la parte izquierda de la portería una vez hemos metido gol llegamos a esto que sería un poco como lanzamientos de penalti hay que meter el balón dentro de los cinco neumáticos que nos han situado en las porterías teniendo en cuenta también que bueno pues según la zona en la que nosotros golpeemos el balón el balón irá en una dirección u otra pero también hay que tener en cuenta lo que aparece en la parte inferior en el marcador del juego que aparecen unas flechas simbolizadas y alguna de ellas se ilumina en un momento dado eso significaría la velocidad o mejor dicho la dirección del viento una vez hemos terminado esa parte pues la parte del campo de fútbol se repite entonces bueno pues como ya evidentemente no me queda tiempo para poder repetir con éxito otro trazado pues entonces dejo que me que el scroll en pantalla me coma y conseguimos el bonus enhorabuena J. Gonza has completado el curso de entrenamiento bono por energía muy poquita bono por la bebida el tiempo restante total de bonus bueno pues eso al final es el score que nos van a dar al final del juego 40.716 puntos y ahora ya si el juego termina con el consabido game over game over puntuación obtenida y nos devolvería al menú del juego y aquí tenéis el único sonido que hay en toda esta en toda esta sección de de las super skills de Gary Lineker entrenamiento de Emilio Utragueño 2 un saludo y nos vemos en el siguiente en el siguiente